Ok, una 2006, una Ford F-150, ya removí la llanta, vamos a cambiar la marcha el día de hoy. Voy a cambiar los soportes del motor, pero para eso hay que remover la marcha. Pero en este video solamente les voy a enseñar como remover la marcha y como ponerla, ok? Lo único que trabajó son estas marchas de esta Ford que no me gustan es que traen 3 tornillos y el número de arriba batalla mucho para sacarlo. Es solo práctica, pero si te vas a aventar un tiro un rato mientras cambias eso, ok? La voy a cambiar solamente, la voy a quitar solamente porque voy a remover los soportes del motor y yo te les voy a enseñar otro video de cómo hacer eso, ok? Nomás miren este video, esto es más como remover la marcha, ok? Entonces conecten la batería primero y luego proseguimos con lo demás. La marcha está bien, entonces solamente voy a cambiar los soportes, ok? Ok, primero hay que quitar la batería. ¡Ay, carajo! ¡Usted me va a hacer eso! Porque acuérdense que vamos a A mover la Vamos a quitar la batería Necesitamos quitar Lo eléctrico Para que no se nos vaya a chispear allá Ok, ahí está Acuérdense que el motor debe estar bien frío Si no se van a calentar la cola Uy, perdón, ya me calenté Ok, vamos a quitar estos dos cables Este cable Luego quitamos los demás, ok El motor debe estar bien frío Este cable se mantiene El motor debe estar bien frío ¡Gracias! 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 ¿Qué, mijo? ¡Gracias! ¡Gracias! Ok So, ya aflojé este tornillo Este ¿Verdad? Nomás lo aflojé, ya no lo quito todo por completo Y, como ven, ahí ya tengo el dado Y nada más de darle Ahí está el otro tornillo Ok Estoy haciéndolo con una mano, nomás para darle una idea Acuérdense que ya Quité lo de los cables estos Y acá Estos cables Estos, acuérdense que Uno iba aquí Aquí, el otro chiquito va aquí Ok Y este otro Este otro Este otro Es el que va aquí en este tornillo Aquí en este, ok Y Ahí dejé la tuerca para que no se pierda Y ahí que se quede Lo vamos a seguir con el otro, ok Ahí está Y la matraca Y la matraca lo tengo por este lado Con una extensión Y la medida es De media O trece milímetros, ok Ahí como quieren Ya vieron que aflojó Nomás le doy Acuérdense que lo estoy haciendo con una mano En la otra mano estoy agarrando la cámara, ok Eso es un poquito difícil para mí El rache que estoy usando la matraca Ok, entonces Son dos tornillos Ese es Este es uno Este es Otro Y el otro Está arriba de De este Ok El tercer tornillo Van a tener que meter la mano ustedes Al tanteo Nomás por acá Por este lado Yo lo metí por este lado Así Nomás al tanteo ¿Dónde está? Déjenme ver Ahí está Está por la mera arriba En esa dirección No sabría cómo Enseñárselos Que no cabe ahí Ni siquiera mi mano Si cabe para meterla Porque De aquí fue de que la metí yo Aquí así Y aquí hay que meter la matraca Y ahí enganchó El La tuerca Acuérdense que son tres, ok Ok, ahí la tengo, miren Está mero arriba Tienen que apuntarla con Con una extensióncita Y el Dado 13 El corto Y con una racha flexible Para que puedan Meterlo muy apenas ahí Déjenme ver si lo pueden ver Ahí como está acabado Se trata más allá No pasa nada Yo sé Mezco No pasa nada y después por eso se hizo güey y le dijo a ella no pues hay que cambiar el switch pero ya que le dice yo ya testé el pinche switch y todo y está bien dije no creo que ahí está güey gracias gracias gracias